Misiones es selva profunda, imponentes saltos de agua, encuentro de culturas. También es aventura y el trabajo incansable de su gente. Hay un lugar muy especial en el corazón de la provincia, en el cual toda esa diversidad se reúne y te abraza intensamente. Ese lugar es Obera. Hoy nuestro itinerario por el universo Obera nos lleva a adentrarnos en la Ruta del Té, un rincón soñado de naturaleza, producción y cultura, ubicado a muy pocos kilómetros de la ciudad, sobre la Ruta Nacional 14. El emprendimiento de la Ruta del Té está emplazado dentro del Camellas Golf. Este maravilloso paisaje nos regala la bienvenida para conocer la íntima relación de nuestra tierra colorada con el Té. La Casa del Té es una maravillosa construcción de madera de estilo inglés, levantada en el lugar en 1890 y que entre 2007 y 2011 fue restaurada hasta el más mínimo detalle, para convertirla en este lugar acogedor, donde la mesa siempre está servida para disfrutar de lo mejor del té argentino, en un ambiente sumamente agradable. Buscamos que el pasajero que visite la Ruta del Té tenga y se dé la mejor experiencia, la calidad del lugar, la calidez que les ofrecemos cuando vienen y que sobre todo aprenda a cómo infusionar el té, que es lo que más hacemos hincapié, y cómo tomarse un buen té cuando llega a su casa. Un t-shop enteramente revestido en madera espera a los visitantes en la sala que da el frente de la casa. Allí se exhiben y están a la venta todos los tés que se producen aquí, junto con los utensilios necesarios para poder servir y disfrutar un rico té. Música